Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo formatear tu celular Samsung Galaxy A33 sin perder fotos y videos. Ok, chicos. Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta la opción de administración general. Iremos hacia abajo hasta restablecer. Y aquí ahora os explico, chicos. Primero, que este método que os voy a enseñar no es que digamos una formatación. Os explicaré para qué sirve, ¿vale? Si el primero método no te sirve, la única manera que tienes es utilizar el método de restablecer a valores de fábrica, en lo cual perderás fotos, videos, músicas y no hay otra opción, ¿vale? Pero claro, conectando el celular a la computadora podrás recuperar tus fotos, videos y canciones, ¿vale? Solo hay que conectar a la computadora y nada. Aquí ahora vamos a darle clic en restablecer todos los ajustes. Le damos en restablecer y le das clic en restablecer otra vez. ¿Para qué sirve esto, chicos? Esto sirve para por si has desconfigurado cualquier cosa en tu celular. Vamos a suponer que, yo que sé, alguna cosa que se ha desconfigurado. Tú configuraste de una manera, no te acuerdas cómo estaba antes. Pues, utilizando este método, aquí le das en restablecer, se va a restablecer todos, todos, todos los ajustes del celular a modos de fábrica, ¿vale? Entonces, para esto te serviría. Si no te ha servido, solo te resta darle clic en restablecer valores de fábrica. Aquí iremos hacia abajo, le damos en restablecer y le damos eliminar todo, ¿vale? Cuando le das eliminar todo, ya empezará la formatación del celular. ¿De acuerdo, chicos? Recordando que, como os he dicho antes, si tienes fotos y videos, hay que conectar el celular a la computadora para poder pasarlo todo a la computadora. Pero creo que te va a pedir un permiso al celular. Que, bueno, sí, 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 se puede, se puede. Va a pedir, le das en permitir a la pantalla y pasa todo lo que tengas al celular, ¿vale? Y ya está, chicos. Este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo, saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial.